Un abrazo caluroso para todos nuestros hermanos criollos, va este bar para ustedes, amor eterno. Nació mi amor una mañana fría entre la niebla azul de la alborada, lo hizo brotar dentro del alma mía la enérgica expresión de tu mirada. Nació alegre y feliz y fue arrullado con la esperanza de ser correspondido y con esta esperanza acariciada en fogosa pasión se ha convertido. ¿Acaso no comprendes que tú desde que me mata, te ríes por la ingrata de mi angustiado amor? Me miras con desprecio, con mortal ironía, no miras la agonía que causa tu rigor. Verás que no mentía y que te sigo amando y que sin tu cariño no puedo ya vivir y que toda la vida te seguiré adorando hasta que el cielo quiera que dejes de existir. Y que toda la vida te seguiré adorando hasta que el cielo quiera que dejes de existir. Ven, adorada mujer, que mis ojos vierten lágrimas de amor Un abrazo quiero darte porque el adorarte ha sido mi ilusión Si es que tienes corazón, compadécete de mí Que mis sufrimientos, ayayayay, son muy buenos para ti Vuelve el amor a tu ser, no desdeñes la pasión Que mi alma enamorada tan solo piense en ti Si es que tienes corazón, compadécete de mí Que mis sufrimientos, ayayayay, son muy buenos para ti Vuelve el amor a tu ser, no desdeñes la pasión Que mi alma enamorada tan solo piense en ti Así, así me gusta a mí Que vivas contenta, dichosa y feliz Que yo jamás olvidaré Que amor como el tuyo en la vida encontraré Ay, 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 así, 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 así Me gusta a mí Que vivas contenta, dichosa y feliz Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo jamás olvidaré Que amor como el tuyo en la vida encontraré Cual humilde y bella uva Transformada y mariposa Abandona presurosa La prisión de sus capullos Sin saber que va a quemarse Muy feliz revolotea Se agita y juguetea Alrededor de hermosa luz Así mi alma al ver su rostro de belleza Peregrina, presurosa, se encamina Adorarte con vergüenza Despertó para mí el cariño A la luz de tu mirada Hoy la tienes hipnotizada Con tan limpio pulgón Que se extinga la existencia Al calor de nuestros lazos Que le morir entre tus brazos Vida mía no es morir Que le morir entre tus brazos Vida mía no es morir Eso, así Así como anoche Que se extinga la existencia Al calor de nuestros lazos Que le morir entre tus brazos Vida mía no es morir Que le morir entre tus brazos Vida mía no es morir ¡Vamos, David! ¡Vamos, David, David! Ojos de los diseñadores De mis amores Ellos delirios son Ojos que cantaron a mi alma Que le dan dulce calma A mi viejo corazón Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Podré olvidar La expresión Arrobadora de tu paz Nunca jamás Nunca jamás Podré olvidar La expresión Arrobadora de tu paz Como divinos Como divinos luceros Son tus ojos negros Que me hacen soñar Y por ello yo me muero Siempre tan a pie Yo siempre besar Como divinos luceros Son tus ojos negros Que me hacen soñar Y por ello yo me muero Siempre tan a pie Yo siempre besar Yo siempre besar ¡Adiós! ¡Adiós!